¿Cómo se contagia más el coronavirus? Bueno, se lo preguntó en una columna editorial hoy el Washington Post y pusieron un montón de información y de estudios y la conclusión es que el coronavirus se contagia en espacios cerrados en el diario de la capital estadounidense citó varios estudios que indican que los mayores riesgos vienen de los contactos sostenidos y cercanos y no de las interacciones casuales y cortas esto se lo preguntó el consejo directivo del Washington Post en una columna editorial ¿Cómo uno se contagia el coronavirus? A esta altura casi todo el mundo sabe que una distancia de menos de 2 metros entre las personas y tos o estornudos de alguna de ellas son vehículos principales que ha permitido al COVID-19 expandirse a todo el planeta pero la pregunta tiene un segundo aspecto que se vuelve esencial cuando la mayoría de los países del mundo comienzan a evaluar cuándo y cómo salir de sus largas cuarentenas que han servido muchos casos para aplanar la curva de contagios pero son insostenibles a largo plazo los estudios realizados a partir del rastreo completo de contactos rastreando todos aquellos con los que una persona infectada entró en contacto están mostrando que los mayores riesgos son los contactos sostenidos y cercanos y los lugares cerrados asegura el artículo la nota cita un análisis de Muccevic un médico especialista en enfermedades infecciosas e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Andreas en el Reino Unido que citó diversos estudios de rastreo de contagios que muestran un aumento de las tasas de infección en entornos cerrados y conectados incluidos los hogares, los centros de atención médica, las iglesias, el transporte público y los refugios para personas sin hogar Cevic agregó que las interacciones casuales y cortas no parecen ser los principales impulsores de la pandemia pero la familia y los amigos sí lo son creo que en Argentina se da algo parecido por lo menos uno de los estudios citados por Cevic fue realizado en Ningbo en la provincia china de Zeyang allí se rastrearon 2.147 contactos de 157 infectados por el nuevo coronavirus los investigadores encontraron mayores riesgos de infección para los amigos, la familia y los parientes también mayores tasas de infección entre los que viven con la persona infectada o toman el mismo transporte o cenan juntos algo similar mostró una investigación realizada en una zona de Chicago, Estados Unidos donde se detectó un importante foco infeccioso el contagio de la enfermedad había comenzado en un funeral un amigo cercano al fallecido que estaba infectado y con síntomas respiratorios suaves pasó varias horas junto a los familiares durante el velorio y compartió una comida con ellos días después, esa misma persona asistió a un cumpleaños donde se abrazó y compartió la comida con otras personas y de ese funeral y el cumpleaños 15 personas se contagiaron y 3 terminaron muriendo el editorial del Washington Post también cita el caso de un ciudadano inglés que viajó a Singapur luego compartió un chalet en Francia con otros 10 turistas británicos y otros 5 británicos que vivían en Francia de esas 16 personas, 12 terminaron infectadas una tasa del 75% para los habitantes de ese chalet francés en un hogar para personas en situación de calle de Boston la tasa de contagio llegó al 30% todos estos ejemplos sugieren, dice el Washington Post que el virus se propaga cuando y donde las personas se congregan entre los hogares, la familia y los contactos cercanos esta idea debe ser tenida en cuenta en cada decisión sobre la apertura del país el problema de romper las cadenas de transmisión del virus sigue siendo urgente e incompleto hasta que una vacuna o terapia estelista dice el Washington Post en su editorial el distanciamiento social, el aislamiento de los enfermos el uso de máscaras faciales y el constante lavado de manos son absolutamente necesarios entonces contactos altyazmals contrary a los escuelas